Cuando compre una licencia ESD, su proveedor le enviará un correo electrónico con el código del producto y la URL donde puede descargar su licencia. Recuerde que antes de comenzar es importante tener una cuenta de administrador para agregar, modificar o eliminar roles, dominios y crear la infraestructura para sus usuarios. Ahora puede ir a la dirección web www.portal.office365.com. Recuerda usar tus credenciales de administrador. Si su usuario ya está creado en la consola que está utilizando, puede usar el nombre de su empresa como dominio y cambiarlo utilizando los pasos que veremos a continuación. Le recomendamos usar un nombre fácil de recordar y tendrá un dominio que proporcionará más seguridad en la nube de Microsoft. Puede usar un dominio que ya posee, incluso si lo está utilizando para un sitio web o una dirección de correo electrónico de otro proveedor. Primero busque su dominio y verifique que lo posee para poder agregarlo a su consola de Microsoft. Para hacer esto, deberá ingresar al sitio web que aloja su dominio. Dependiendo de su host, puede conectarse automáticamente a su consola o deberá actualizar el dominio manualmente. Una vez que ha verificado tener el control de su dominio, es momento de volver a su consola. Desde la vista del panel, la cual se ubica en la parte superior izquierda, encontrará el menú. Cuando haga clic en sus aplicaciones, obtendrá la opción Admin. Por favor, haga clic en esta opción. Al hacerlo, obtendrá acceso a un panel distinto, el cual cuenta con un menú ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Cada una de las opciones ahí mostradas tiene la posibilidad de expandirse para conocer con mayor detalle la información. Es necesario hacer clic en la opción Dominios y después seleccionar Agregar un dominio. Se te solicitará verificar tu dominio. Para hacerlo, tendrás tres opciones. 1. Verifique los registros TXT en el DNS desde el dominio. 2. Si no puede agregar un registro TXT, puede agregar un país a los registros DNS. 3. Puede agregar un archivo de texto al sitio web del dominio. Elija el que se ajuste al estado de su dominio. 3. Puede agregar un registro TXT en el destiny. ¡Yup!